Acercados, acercados, acercados los dos Dice, mira, mira, mira Improviso la verdad que vengo, recorto la disciplina Después de esta follada te vuelves por Argentina Y tú solito con las maletitas Vengo improvisando en esta mierda Mira como mi historia es más sencilla En esta mierda siempre lo hago y saben que te daos Si quieres competir, loco, si no eres mi hermano Y aquí nadie come todo el cualo En el pueblo argentino es decirle Tengo un colega en España que es más malo Tienes un colega que es bastante malo Pero cuando te toca conmigo en las batallas Te doy palo, quieres competir conmigo Mira, soy un vago, pero aún tengo sueños Y no creo los reyes magos No con esta mierda siempre te trinca Me das el palo, pa' lo malo que eres, vete a Pon Tinka Vengo improvisando Mientras tanto este pibe se exhibe Vengo aquí borne porque toda la peña me lo pide Y una vez que lo doy que eres viste Tú vienes y viste, no puedes conmigo Pues te enviste No con esta mierda siempre te paso en prosa Es kiver, es kiver empezado Tu relaciones amorosas Loco, si en esta mierda siempre te lo hago y te relajas Si no lo entiendes en el ciber escondido Mira, vengo improvisando sin mi rollo magia Sus letras de novias me parece que es tapacia No me puede competir en esta mierda Acrobacia es elegancia Mi ficticia no puede con tu estancia Ay, loco, en esta mierda no estoy en showen Hay que ver, loco, como la envidia siempre te corroe Yo vengo improvisando siempre en esta mierda No puedes conmigo si tu voz de pito como un oboe Mira, no puedes conmigo, yo que sé Tú eres un segundón como hace unos años Será Federer, quieres competir conmigo en la instrumental Argentino contra español Esta tarde ganada Loco, en esta mierda siempre es instrumental Federer, te pego una follada Que esta follada va a ser hasta federal No puedes contra mí, loco, si siempre vengo en esta mierda No puedes con mi flow, si siempre lo hago a lo magistral Pero que te esperas, si es un nene A lo mejor me folla, viene la policía Y se lo lleva por los papeles Vengo improvisando en esto Que pelele cuando quiere competir Pero no mojes el paquete En esta mierda a veces me agobio A mi me llevan y el nego gritando Loco, pero que hacéis con mi novio Dejando que mi culo necesita mucha comida En esta mierda lo hago loco Y te vuelvo muy chiquita Vengo improvisando, suces un trastorno Y con que digas que eres maricón En la cámara me conformo Quieres competir acá Pela, esto no es la wall Porque aquí no hay robos Aquí vengo y yo te follo Bueno, ha habido réplica Me he parado A ver después de la réplica que tal Oye, toma, sube el volumen Empieza la réplica No, está subido, eso ya está subido el tono Pero que subáis el tono Sí, que subáis vosotros Empieza la réplica Uuuuuh Uuuuh 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 Lo siento que me río y pego en polladas Y luego no me quejo Tú quieres ver en un silueno Pues míralo con mi complejo En esto es como un espejo No digáis que son como cosas Porque el chavalito aquí Tiene complejos Uuuuh Vengo improvisando, esto es abismal Si me hacen réplicas es porque tienen de miedo de mí en la final Vengo improviso la verdad Vengo improvisando Con esta mierda no voy a terminar Es una mierda Tu sonido Lo que pasa es que cantas así a los sillones y hace mucho daño en los oídos Loco, si en esta mierda siempre vengo improvisando No puedes conmigo, traigo el comando y a ti tantito te derribo Mira, lo siento, sabes que mi flow nunca decepciona Si te pego gritos es para que te enteres que mandan la zona Luego no podrás, dirás que soy el mejor y me ovacionas